Hoy va a haber Consejo de Ministros. La realidad, señor, es que esta desgracia que está pasando en el norte no la sabía prácticamente nadie. No estaba en la foto. No estaba en la foto. Le hemos comentado que el niño débil se convirtió en un adolescente rebelde. Entonces, si no saben hacer ahorita lo que está pasando en el norte del Perú, no tiene buena reacción este gobierno. Porque, entre otras cosas, le han dicho al señor Nieto Montesinos, que vino de asesor de Susana Villarán, con su ideología de izquierda y en todo el derecho. Después va de Ministro de Cultura y ahora aparece como el líder en el Ministerio de Defensa, que no sabe nada de defensa, a organizar esto. Ese es el problema, pues, que no tiene buenos ejecutores. Por eso cae la popularidad del señor Cuchique, por eso está mal el señor Zavala. Pero no, me critican, cancélalo, bloquealo, no, no existe. Esa es una situación infantil. Son siete y media de la mañana.